Música Como ustedes Traemos saludos de parte de nuestra iglesia Gloria sea al Señor Iglesia de Dios Río de Dios En la ciudad de Tampa Gloria sea al Señor Así que saludos de parte de nuestros amados pastores Pastora de Cire Pastor Pablo González Gloria a Dios Ellos envían muchos saludos Y están contentos porque estamos aquí Y agradezco al Señor Por los hermanos que me acompañan Nuestra hermana Evangelista Elizabeth Gloria sea al Señor Gloria a Dios Está por ahí Hay un Padre Gloria Gloria Gracias Gloria Estamos aquí esta noche Y por ahí están los niños de nuestra hermana Estefan Son cuatro soldados que venían amarrados Aleluya Aleluya Pero Dios ha sido bueno Y a mi hermano Estefan y a mí Cuando entre por ahí Le damos salud Traemos también saludos de parte de mi mamá de esposa Nuestros hijos Greetings from his wife And his sons Marín Pacheco Marín Pacheco Que en una ocasión estuvo por aquí congregándose hace cuatro años They used to be part of his house a long time ago Así que yo decía Voy para donde los oras y voy a dar salud de tu parte Gloria a Dios Pastor's horror And we're going to seek greetings Así que estamos contentos Por todo lo que está sucediendo Gloria a Dios No queremos perder tiempo Queremos aprovechar I don't think we want to lose some time Y yo traigo una palabra bien profética We have a prophetic word Es una palabra que va a impactar a tu vida Y va a hablar a tu vida En especial Gloria a ser Señor Y queremos que usted nos acompañe en las sagradas escrituras Hay dos partes o dos versos que queremos leer There's two verses that we want to read El primero está en el primero de crónicas capítulo 20 Versos del 4 al 6 Versos del 4 al 6 Vamos a tomar el 8 también Gloria a Dios And then we'll keep on reading on the 8 For the English speakers You guys can read it in the Bible Primero de crónicas capítulo 20 Versos 4 Hasta el 8 Y luego de esa escritura Vamos al segundo libro de Samuel Capítulo 21 Versos 15 al 17 Gloria a Dios Gloria a Dios Dios es bueno Su nombre Todo el tiempo Dios es bueno Oramos al Señor Para que Dios nos ayude Después de este evento Estaremos subiendo para la ciudad de Virginia Y ahí pasamos para Connecticut Regresamos para Georgia Estamos otra vez en Sanford Y posiblemente estemos en la India Wow en la India Gloria a Dios Gloria a Dios Así que estamos ahí haciendo negocios So they're doing business of God Esto es una palabra que el Señor nos había sembrado hace mucho tiempo This is a word that was seated in him for a long time Y las puertas se han estado abriendo de manera especial Hacía 25 años que el Señor me había hablado de Venezuela 25 años Yo dije yo nunca iré a Venezuela Pero Dios le plació que hace 3 años atrás entramos por primera vez a Venezuela And for God's grace He went for the first time to Venezuela 3 years ago Gracias al Señor Ya estamos trabajando dentro de Venezuela Thanks to the Lord He's working with projects in Venezuela Así que ahora estamos trabajando con Venezuela y Colombia So now we're working with Venezuela and Colombia And Haiti Dominica And Haiti Dominica Republic Y por ahí estamos corriendo un poquito más We're running a little bit Canada, Mexico Canada, Mexico Honduras Y Guatemala Guatemala Así que vamos ahí al paso Amén Tenemos la palabra del Señor ¿Estamos ready? Are we ready? Leemos en el nombre del Padre Saludos y gloriasen al Señor Este profeta del Señor Amén Gloria a Dios Que vida le lucha Leemos en el nombre del Padre De Dios y del Espíritu Santo La iglesia dice Amén Amén Primera de Crónica Capítulo 20 Verso del 4 Verso del 8 Verso del 20 Verso del 14 Verso del 8 Después de esto Aconteció que se levantó guerra En el ser Contra los filisteos Y si Becay Usatita Mató a Zipay Oiga esta palabra De los descendientes De los gigantes Y fueron humillados Y volvió a levantarse guerra Contra los filisteos Y el Anán Hijo de Jair Mató a Adán Hermano de Golías Geteo El hasta El hasta De cuya lanza Era como de un Rollo De telar Y volví a haber guerra En Gal Donde Todos Donde había un hombre De grande estatura El cual tenía Seis dedos en pies Y manos Veinticuatro Por todos Y era descendiente De los gigantes Estos eran descendientes De los gigantes En Gal Los cuales Cayeron Por mano De David Y de sus siervos Acompáñenme El segundo libro De Samuel Capítulo 21 Segundo libro De Samuel Capítulo 21 Verso 15 Al 17 Gloria a Dios Aleluya Volvieron los filisteos A hacer guerra A Israel Y descendió David Y sus siervos Con él Y pelearon Con los filisteos Oiga esto Y David Se cansó E isbiveno Uno de los descendientes De los gigantes Cuya lanza Pesaba 300 ciclos De bronce Y quien estaba Ceñido Con una espada Nueva Trató de matar A David Mas Abisai Hijo de Sarvia Llegó en su ayuda Erió el filisteo Y lo mató Entonces Los hombres De David Le juraron Diciendo Nunca más De aquí en adelante Saldrás con nosotros A la batalla No sea Que apagues La lámpara De Israel Padre gracias Por tu palabra En el nombre de Jesús Hablamos de manera especial Estamos preparados En este ambiente Para recibir tu palabra Gracias Señor En el nombre de Jesús Amén Oiga bien este tema Unción apostólica Para matar gigantes Díganle que está a su lado Unción apostólica Para matar gigantes Para matar gigantes Oye Estamos Oye Si la unción Que usted tiene Para matar gigantes Dios te entregó Unción Para matar gigantes God gave you An anointing To kill giants Pero quiero hablar Acerca de esta guerra Pero quiero hablar Acerca de esta guerra Siempre las guerras Han existido Siempre las batallas Han estado Presentes Battles Has always been Presentes Pero David Se había enfrentado Primero a Goliat Pero David Confronted first Goliath Un gigante Por cuarenta días Se había amedrentado El pueblo de Israel A giant That for forty days Was just Making the people A show so bad David declaró Una palabra Y le declaró Que lo iba a matar And said I'm gonna kill you Goliath David mata a Goliat Con la espada De Goliat So David Killed Goliath With the sword Of Goliath O sea que Dios Va a utilizar El arma De tu enemigo Te la va a entregar En tus manos Para tu vencer A buen enemigo Dios te va a entregar Unción Para que tú Puedas entender Que las batallas No se terminan En una ocasión Le pregunté al Señor Para que es la unción Y me dijo La unción Es para la guerra Hay gente que dice Yo quiero unción Para cantar Yo quiero unción Para predicar Yo quiero decirle Que la unción Es para la guerra Porque cada batalla Y cada guerra Necesitamos La unción Para poder vencer Así que la unción Que tú portas El poder que Dios Te ha entregado Es para vencer Los gigantes Y los gigantes Se aparecen Día tras día Las batallas Aparecen Día tras día Pero aquellos Que somos Portadores De la unción Podemos ser Más que victoriosos Pero fíjense Que algo Me llama la atención Aparecen Después de este gigante Cuatro gigantes Más Yo no sé Cuatro gigantes Que tú venciste hoy Pero después de ese gigante Vienen otros gigantes Pero lo más importante De esto Es que Dios Te va a llevar De una dimensión A otra mayor De una victoria A otra victoria Porque esto De victoria En victoria De poder En poder De gloria En gloria De triunfo En triunfo Y entonces Vas a comprender Que la unción Es como la fe Voy a volver A decir esto La unción Es como la fe Usted le pregunta ¿La gente Tiene fe? Y la gente Te dice que sí Y es muy cierto Pero la fe Es como el grano De mostaza La fe va creciendo Y la unción Se va aumentando Mientras vas Entrando en Dios Y mientras vas Conociendo a Dios La unción Se va aumentando Alguien dice Gloria a Dios Yo escuché aquí A la pastora Decir algo Muy profético En este lugar Ella estaba hablando Acerca de una guerra Espiritual Cuando yo me bajé Del vehículo Había una hermana En la puerta Ahí con movimientos Espirituales Cuando tú encuentras Gente en el camino Que está en guerra Y está en batalla Espiritual Porque Dios Está abriendo Una puerta Para algo mayor Dios te está Llevando Para algo mayor Tengo que decir Algo muy cierto Hay mucha gente Que no nos entiende Cuando hablamos De cosas grandes Cuando hablamos De planes grandes Cuando hablamos De sueños proféticos Cuando hablamos De pasos gigantes Hay mucha gente Hay mucha gente Que no te va a Comprender Hay mucha gente Que no va a entender Tus sueños Los sueños No son para que Se queden en tu mente Los sueños Son para realizarlos Y Dios Y Dios está llamando Hombres y mujeres Que no simplemente Se queden en el sueño Sino que ejecuten Lo que Dios Le entregó Hay que estar Entendiendo En este lugar Están Así que Despiéndale El sueño Y no te quedes En el sueño Que Dios Te reveló Ponlo en función Por favor Dile a alguien Es tiempo De que te active Toca algo Dile activa Tu sueño Hazlo realidad Cumbre el propósito Llega a la meta Llega al final Porque después de ese sueño Viene otro sueño Más grande Oh gloria Es el que vive Que me está entendiando Después de ese sueño Viene uno mayor Comes a higher one Es decir Alguien ahorita Este es como El grado de la escuela Que de primero Usted pasa a segundo Cuando te ganas Graduaste ese primero La pasas al segundo Y así vas alcanzando Niveles en esta vida Pero mire lo que surge Dios está llevando A David Al que había matado Al oso y al león Y le había entregado Una unción poderosa Que el mismo rey Shaul lo mandaba a buscar Para él tener paz Cuando los demonios Perturbaban la vida Del rey Shaul David tocaba el arpa Y dice que cuando David tocaba el arpa La unción que Dios Había puesto sobre él Traía paz Sobre la vida De Shaul Oh alguien me está Entendiendo esta noche La unción que tú portas Trae paz por donde tú caminas Where you are Voy a volver a decir esto Voy a decir algo muy grande Parece que usted no me ha entendido La unción que tú portas Trae paz por donde tú caminas Puede haber un ejército Contra ti Y la vida no establece Un ejército Acampe contra mí Como poseo la unción No temerá mi corazón Si se levantaran Mil o diez mil Contra mí Tampoco tendré temor Porque puedo vivir Con cuidado Que Dios va a pelear A vuestra batalla Y vosotros estaremos Tranquilos Pero se levantó Otra guerra Pero oiga lo que es La unción Lo que son los líderes Yo no sé si usted es líder No sé si usted se considera Una persona importante en Dios Pero si Dios te llamó A esto Es porque posees Algo especial de Dios Si Dios te llamó A este asunto El que invita Paga Usted no me entendió La gente se preocupa Cómo van a hacer las cosas Dios te invitó a esto Y Dios te va a dar Lo que tú necesitas Y poder conquistar Y poder llegar A pisar tierra Donde nunca has pisado Estoy hablando A los líderes proféticos De esta casa Estoy diciendo Que yo no vine A predicarte Un mensaje sencillito Yo vine a sembrarte Una palabra Que te va a transformar Tu mente Pero mire lo que ocurre Donde se levantan Cuatro gigantes Más Pero el Señor Tenía cuatro líderes Más Pero el Señor Tenía cuatro líderes Más Porque David había preparado Cuatro líderes David prepared Cuatro líderes Oiga bien lo que le voy a decir Estos líderes Estos líderes Me llaman la atención Había uno que se llamaba Sibecai Uno que se llamaba Sibecai Aleluya Gloria Gloria No habrá Sibecais en esta casa Porque tú Sibecai Tú no sabes Al gigante Que vas a enfrentar Sibecai You don't know Where the giant You're gonna come from Pero el gigante Que se había levantado En aquel lugar The giant That was in that place Se llamaba Sipai Y ese gigante Que se llama Sipai Sipai That giant Tenía el control Absoluto De puertas Que se abrían Para poder llegar A dimensiones espirituales That if he let it If he didn't touch the door You could go to higher Pregnancy Y es que le voy a sembrar Algo que usted Nunca ha escuchado Listen You have never heard this Pero Sipai Es uno de los gigantes It's one of the giants Que mucha gente No conoce A lot of people don't know Que están a nuestro alrededor Is around us Cerrándonos puertas Closing us doors Tratando de ocultar accesos Trying to ocult access Para que podamos llegar A donde Dios Nos dijo Que nos alejamos So we can hold on a stop And we can go Pero gracias a Dios The things in God Por los Sibecai Por los Sibecai Porque Sibecai Tenía la unción Que poseía David Sibecai had the anointing That David had Y Sibecai se levantó Contra Sipai Sibecai went against Sipai Y mató al gigante And killed the giant Por eso en nuestras iglesias Necesitamos Sibecai That's why In our logo There's no need Sibecai Porque hay gigantes There's giants Como Sipai Like Sipai Que no te dejan progresar Doesn't let you progress Que tú tratas de entrar Por una puerta Y tú puedes entrar And you can go I don't know if he Ever left the US Right Pero cada vez que voy A un país It's time that he Goes to another country Y debajo del avión Y piso la tierra Como lo hice en Honduras He's walking For example Honduras Lo primero que derro Es a Sibecai Out of the airport He's talking to Sibecai Porque ese gigante Controla ciudades That giant Control city Ese gigante Controla naciones Control nations Pero la opción Que Dios te entregó Es para derrotar Ese gigante La opción Que está en esta casa Es para derrotar A los Sipai Que se ponen En el camino Hay quien es Para decir Gloria a Dios Por eso Cuando Simón Pedro No entendía La pregunta de Jesús ¿Y quién dice Los hombres Que soy yo Pedro recibe La revelación De Dios Tú eres El Hijo De Dios Y la respuesta De Jesús Fue esta Bienaventurado Eres Simón Que no te lo reveló Carne ni sangre Porque hay cosas Que no se revelan En la carne Ni en la sangre Las revelaciones Profundas Las revelaciones Profundas Que Dios Te está entregando No son carnales Son espirituales Estamos hablando Esta noche Con gente espiritual Estoy hablando Con un pueblo espiritual Aquí en esta noche Si no has podido avanzar Si no has podido conquistar Es porque Sipai Está en el camino Pero la ilusión Que está esta noche En este lugar Porque no pienso Que no pienso Que no pienso En este lugar Por la iglesia Voy a decir algo Que le voy a decir algo La ilusión No es correr Brincar Y saltar La ilusión Que es que tú Cantes mucho Corito Hace mucha lengua Eso no es la ilusión Es una ilusión Con Dios Para el momento Con Dios De Dios Que es el Importante Part of your life Y esta noche Ese gigante Que no te ha dejado avanzar Ese sueño Que Dios te dijo Que todavía No has podido lograrlo Y que ha tratado De detenerte Ese gigante Se va para el suelo Ese gigante Esta noche Se va para el suelo Está diciendo Gloria a Dios Aquí Cuando ese gigante Se sale del camino He's going out of the way Porque Dios te crema Una nueva vivición Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria Por favor Dile al que está a tu lado Ya no seré el mismo Please tell your neighbor I shall not be the same again Me escucharás hablar diferente You hear me speak different ¡Gracias! 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 ¡Gracias!